La Policía Metropolitana de Londres rescató este jueves a tres mujeres que se encontraban cautivas en una casa. Se trata de una Malasia de 69 años, una irlandesa de 57 y una inglesa de 30 que fueron esclavizadas durante 30 años. Hubo un retraso por el hecho de que estábamos trabajando con víctimas que estaban muy traumatizadas. Quisimos estar seguros de contar con apoyo profesional. Debíamos establecer los hechos porque es muy difícil de poner en su contexto lo que ha ocurrido. No queríamos traumatizar más o afectar a las víctimas de ninguna forma. Dos personas fueron detenidas. La policía dijo que las mujeres no fueron objeto de abuso sexuales, pero que sufrieron de abuso físico.